Después viene el R6, el R6 se puede utilizar en zonas residenciales todavía cuando se utiliza o se hace una instalación sin permiso, que si por ejemplo el cliente le dice, ¿sabe qué? Pues me vale, yo lo quiero sin permiso. Bueno, pues entonces usted puede meterle el más barato, que es más o menos gruesecito, que es el R6, pero cuando se utiliza la inspección, el inspector le va a pedir que todo el ducto sea de R8. Cuando lleva inspección tiene que ser R8. Ese es el rating de la insulación que tiene. El R8 es más grueso, más gruesa la insulación y vale más caro. Así que si usted le dio un precio y luego después le van a resultar que, oh pues lo vamos a querer con permiso, oiga, ah pues entonces déjele ajusto los números aquí porque le había puesto el R6. No, no, residencial o comercial, el más bajito, si no lleva permisos, puede ponerle R6. Para que le ahorre usted algo de dinero pues ahí. Cuando es con inspección tiene que ser R8. No, no, no. Dependiendo, dependiendo lo que digan los planos, usted va a hacerlo. Si los planos dice que lleva ducto expuesto, como este de acá. Si mira este de acá, este de acá, que ustedes miren ahí, a ese se le llama Spiral. Spiral por la forma como está construida, parece como si está en espiral, como una espiral. A ese se le llama Spiral, non-insulated, no tiene insulación. El arquitecto y la ciudad, el inspector, él, para que a él le aprueben los planos, se lo lleva a la ciudad y le dice, tengo este proyecto aquí. Ok, pues ya sabes, mira, a qué te voy a decir. Si ya sabes hacer este jale, no hay necesidad que te diga cómo deben esos ductos y todo este rollo. Entonces, él ya sabe que todo eso tiene que llevar. Entonces, pero en cualquier momento que le salga un plano y que dice, ah, caray, ¿por qué tiene R6 aquí? Si usted sabe que el inspector no se lo va a pasar. ¿Quién la regó allí? El ingeniero. Por eso trucha cuando vean los planos. No, no, no. El R6, por eso, es el que normalmente se utiliza. Al menos que lleve inspección, te lo van a pedir porque viene acompañado con el título 24. ¿Se acuerdan? El título 24 indica, el título 24 indica que la mínima eficiencia del aire condicionado tiene que ser de 14 Sears. Luego, tiene que venir acompañado del HERS Rater o el HERS Test, el que les dije, el HERS. Tiene que venir acompañado de ese test. Y los ductos, todos los ductos tienen que ser R8. Por designación, tienen que ser R8. ¿Verdad que ahí en ese programa no venía todo eso? Pues ahí está pues. Se me hace que yo voy a diseñar un programa mejor. Luego, este de aquí, este flexible de aquí. Este flexible, normalmente se utiliza nada más para los sacapedos. En inglés le llaman Farfen. Es un ventilador que va en los baños. Es un ventilador que va en los baños. Cuando usted saque su licencia de contratista, usted cae en la categoría de Mechanical Contractor. Usted es un Mechanical Contractor. Y el HVAC, las letras designadas del HVAC, quiere decir Heating, Ventilation and Air Conditioning. Esto es parte de la ventilación. Esto es parte de la ventilación. Poner las ventilas para qué. Ventilas para qué. Ventilas para los baños, para sacar todos esos malos olores. Ventilas para las secadoras, para que saquen todo lo caliente para afuera. Y todo tipo de extractores que lleve la cocina, un extractor para afuera, también tiene que hacerlo usted. Y es parte de su contrato. Así que trucha. Porque usted vaya a agarrar el contrato, el cliente le va a decir, hey, pero tú eres el que tienes que hacer la cocina. Ay, pero no se lo puse. Pues me lo tienes que hacer gratis. Porque pues, ahí está el plano. No, pero no se lo puse en el contrato. Ni modo. Así que, cuando vayan a ver un trabajo, vean todo lo que tiene que ver allí. Y pregúntele, ¿quién le va a hacer eso? ¿Yo o alguien más? Porque yo soy el mechanical contractor y eso me correspondía a mí. Hacer todos los acapedos y todos los extractors de la cocina. Para sacar los humos cuando se está cocinando. Y también todo para las lavadoras. La ventilación de toda la casa. Así que si no lo va a hacer usted, pues nomás usted va a hacer la puro aire cocinado. Pero siempre y cuando usted quede de acuerdo con el cliente, que eso no lo va a hacer usted. Ok. Porque usted es el mechanical contractor. Le debería de corresponder eso a usted. Este solamente se utiliza tipo flexible. Se utiliza solamente en ese tipo de aplicaciones. Por lo regular son de 4 o 3 pulgadas. Y nosotros no utilizamos eso en ningún tipo de ventila de aire cocinado. ¿Dónde usted va a meter uno de 4, pues? ¿En dónde? ¿Para cuánto es uno de 4? Si el de 5 es como para 50 CFMs. El de 4 como para 20. 25 por ahí así. ¿Para qué le sirve? Por eso es solamente para algo pequeño como de 50 zones o 80 zones. Que vienen siendo los ventiladores para sacar los malos olores. Y no lo dejen el ático, eh. Tienen que sacarlo hasta afuera. No lo dejen el ático. Ese no lo saca y ahí nomás el ático. No, pues ahí está el hediondo ahí. ¿No? ¿Así los tiene en su casa? Ah, todo eso. Entonces cuando vas a tu casa, en cuanto entras, huele así como a comida y todo. Falta de ventilación. Además cuando come unos frijoles. Bueno, pero este tiene que salir para afuera. Tiene que llevar un adaptador. Se mete al estaco y ahí se conecta. Y ese tiene que estar siempre sacándolo para afuera. Así es. Bueno. Ok. Ya aprendió algo nuevo aquí. Vámonos entonces con lo que sigue. ¿No? Con un inner liner to keep the fiberglass away from the airstream. Uninsulated flex looks the same, but doesn't have the fiberglass insulation and is typically used in exhaust venting. Flex comes in 25 foot lengths that are 4 to 20 inches in diameter. It's easy to transport and can be cut in the field. So, how do all these pieces fit together? Ductwork fittings. These are metal fittings used in sheet metal, fiberglass and flex duct systems. El cochinero se va todo ahí, no se puede ni caminar. Para ir a buscar, ir a buscar cosas ahí. Para conectar el ductwork to the main trunk or central part of the system. Ok. Apunten esa información. El collar. El collar, el coupling, el elbow, el register boot y a return box. Apunten toda esta, toda esa información. Apúntenla de una por una. Cuando ya estemos haciendo esto en manos a la obra, les voy a decir, tráete un collar de 12 y no me van a decir que qué es eso. No me van a decir qué es eso. Pues ahí está. Ya ves, Chuy, te pierdes mucho de las clases. ¿Te quedas dormido? No, hay que venir a las clases porque ahí el programa no te lo explica como es. Por eso aquí es venir y machacarlo. Diga, Osvaldo. ¿Qué? Ajá. Ok, pues. Y era. Sí, sí. ¿Y cambiaron los ductos? No, ahí está. Siguió igual el pedo. Sí. Sí. Es que es el diseño de los ductos en el manual que les enseñé allí. En el manual. Ahí tiene que ser el diseño de ductos. Es el mismo. Es el mismo manual. Ahí está. Es decir, residencial y comercial es lo mismo. Ok, el collar. El collar es básicamente el primer, la primer conexión que se debe de hacer en el plenum. El plenum o caja de distribución. Miren, esta caja de que está aquí arriba está hueca por dentro. Esa se llama plenum. Igual como esta de aquí arriba está hueca por dentro. Entonces, el collar es básicamente esto que va primero. Este es el collar. Este es el collar. Es el primero que se conecta al plenum. Va primerito. Después de esto, sigue aquí mismo, tiene que instalarse el damper, que es este de aquí. Este va aquí adentro. Si se fijan, el collar tiene unos hoyitos por los lados. En esos hoyitos, ahí es donde entra el damper, porque el damper trae dos puntas por donde entra este y ahí se atornilla. Una vez puesto este, le va a ayudar a usted a que usted pueda manejar el aire correctamente. Cerrado, bien cerrado, abierto, lo que usted quiera. Manejado. Pero, ¿usted cree que sin damper hay control? La mayoría de las instalaciones así están. Es más, este ni lo conocen. ¿Para qué chicas es este güey? Ah, sí, me parece como un espejito. Un palco mal para las tortillas cuando estemos ya en el lonche. Entonces, cuando usted está haciendo un trabajo de ductos, por favor, ponga siempre dampers. ¿Por qué? Permíteme, porque si le quedó un cuarto, normalmente cuando usted va a una casa, el cliente siempre va a decir, ¿sabe que no? Desde que me pusieron al aire cocinado, mire, tengo unos cuartos que están calientes y otros bien fríos. Pues, ¿cómo pues? Pues, si fue Osvaldo a ponérselo. ¡Ay, qué pachaba! No, no, pues, ¿quién? Tú eres el que hace todo ese trabajo. No, no, pero usted dice que el aire cocinado. No, no, pero usted dice que el aire cocinado. Oh, el Hearth Raider, el Hearth Raider, él no hace airflow. Él no hace airflow. Él solamente revisa que no haya fugas de aires o que no succione aire donde no debe ser. Que la máquina esté herméticamente sellada, que no esté tirando nada. Eso es lo que hace él. En cada uno de los ductos, él pone en la máquina, le mete un smoky. Es una capsulita chiquita así que se llama smoker. Y ese lo prende él y lo avienta en la parte de abajo de la succión y luego ese le sella y el aire, todo ese smoke, se va por los ductos y él se va con una lamparita viendo a ver dónde está saliendo. Dónde está saliendo ese humo es porque hay fugas. Y dice, tu sistema no pasó, güey. ¿Cómo? Si quedó bien. Y bien. Sí. Entonces, ¿de dónde está la distribución? La distribución. Por ejemplo, por ejemplo, si yo tengo aquí este ducto que viene derecho, y luego de aquí mismo yo tengo una T. Nosotros le llamamos T-Y porque así se llama en inglés. Luego tengo yo otro que está saliendo por acá. Que es así. No. 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 Gracias.